hola bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar por aquí les traigo esta pequeña compra que estuve realizando en la tienda de warden si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban y le den un like a este vídeo para que youtube lo notifique bueno estuve agarrando varios productos y lo primero que estuve encontrando fueron estos productos de esta marca que es de la marca next natural o algo así se dice bueno eso es como ven están a 90 centavos yo ya había visto que estaban en descuento pero en los shelf no había encontrado entonces esto ya lo encontré en otro lugar pero pues también este hay que llegar a la fecha de vencimiento que estos están para vencerse en mayo 31 del próximo año y por aquí les voy a estar mostrando la fecha ok siempre fíjense en esa parte de ahí yo estoy agarrando 5 pero pues también estos están compra uno segundo a mitad del precio compra uno segundo a mitad del precio y este pues el segundo me salía por 45 centavos déjenme les muestro mi recibo para que se den una idea de cómo me salió pero también yo estuve agarrando estos productos que van a ver por aquí estos están por 63 centavos estoy agarrando solamente dos entonces si esto es de la marca de walden por aquí está en mi recibo de estos siete productos y como ven todos están en el tag color naranja porque pues es así cuando vean estos stickers o tags color naranja en walden quiere decir que están en descuento entonces si siempre sé que no saber qué precio tiene bueno yo aquí después estamos dando mi recibo y aquí están como ven esta compra uno segundo mitad de precio y me cobraban unos 90 centavos en el precio que tiene ahí marcado y el otro me lo estaban cobrando 45 centavos y así pero ya el quinto pues ya me lo curaron a 90 centavos verdad porque traías a 5 y por acá están los otros productos que estuve agarrando de la marca de walden este año les pongo el recibo por aquí para que lo vea mejor ahí están a 63 centavos que son esos productos que ven allí como les digo solamente agarré 2 y el precio regular de productos era de 6 29 entonces pues aquí yo estuve dando un store que hubo donde esos que hemos recibido de las ofertas que hice creo fue la semana pasada creo que fue que me dieron por las pastas colgate quiso utilizarlo porque pues ya estaba pronto a vencerse y pagué 86 centavos más taxas por todos esos productos los cuales son 7 y estos traen vitamina c de les quito el sticker a uno para que vean cómo es que se ve un momentito por favor aquí lo puedo decir todo y dice todo lo que trae es para el sistema inmune y ahí trae vitamina c antioxidantes y pues sí ok y este 60 tabletas por si ustedes lo ven en su tienda de si no está marcado pues échenle ojito que así como se ve es de la marca está y dice y si sí ok y como les digo igual siempre chequen las cosas que son de vitaminas o lo que es medicina la fecha de vencimiento que ahí están entonces sí porque ya había visto en otras guardias que ya tenían unos productos de medicina pero también estaban pronto a vencerse estaban en descuento entonces siempre les dejo saber que pues les chequen el precio de vencimiento ese los los productos que estuve encontrando en clientes y pues ahí otra vez me recibo para que le echen otro ojito ok bueno en la siguiente compra que estuve realizando pues ya ven es en los productos peixi y estas galletas que ven por aquí los productos peixi se está en un especial de 3 por 9 99 así que si necesitan sodas o si van a ocupar para cualquier evento que vayan a tener próximo pues ahí están en las sodas en especial en wardens también están otras que están 3 por 8 99 ahí a las que ustedes quieran agarrar yo aquí estuve agregando varios productos ya que tenía un booster o un perro de papel también y uno digital el digital era gastar 20 me regresan 5 y el de papel era gasta 35 me regresaban 8 bueno yo aquí entonces agarré más productos y estuve agarrando esta limonada que ven por aquí y ese estaba a un dólar con 99 centavos también estoy agarrando estas galletas de la marca pelvita y éstas están a 2 99 cada una y tenemos un cupón digital en la aplicación de walgreens de 75 centavos para ajustar estos productos también estoy poniendo estos productos que ven por aquí estuve agarrando los rufos y los doritos estos están en una promoción de dos por tres dólares con 60 entonces por cada dos o mejor dicho a un dólar con 80 cada uno como ven el precio regular que tienen ahí es de 1 99 entonces solamente son algunos centavitos que le están descontando también estuve agarrando estos esquiros que estaban por 88 centavos aquí esto ya lo estuve agregando de último para ajustar los 35 dólares ya que también estuve agarrando lo que viene siendo los chocolates de la marca gotiva todavía estos están dando la catalina manufacturera de cuatro dólares estos están tres dólares cada uno o tres por nueve ok así te lo van a cobrar y todavía tenemos el reembolso de 35 centavos de parte de bota para cada producto entonces si necesitas pues catalina también todavía la están imprimiendo aquí déjenme les doy mi matemática que estuve haciendo ok por los chocolates era nueve dólares más 9.99 de los tres productos pexi y por cada bolsita de chips era 1.80 entre los cuatro celos hizo el total de 7 dólares con 20 centavos y 1.99 por la limonada que tenemos por ahí ok 1.99 y 88 centavos de los esquiros como les digo esto fue ya de último que lo estuve agregando para ajustar los 35 dólares que me requería el booster o el perp de papel de gasto 35 y me regresaban 8 ok aquí entre estos productos y no olvidemos también los productos belvita que estos como les dije están estaban a 2.99 o 5.98 por los dos entre estos 14 productos mi total era de 35 dólares con 4 centavos ahí estamos bien ya para que los regresen los 8 dólares que lo está requeriendo pues a también el perp de gastar 35 para que los regresen 8 dólares en puntos o cash rewards para una próxima compra aquí el único cupón que yo estuve descontando fue el cupón de 75 centavos para la galleta belvita así que de mi bolsillo tocaba pagar 34 dólares con 29 centavos ese dinero lo vamos a pagar cash o con algunas catalinas que tengas manufactureras ok o si tienes alguna tarjeta de comida de la que le estaban dando a los niños también puedes pagar con esas este también las aceptan en la tiendas de walvis ok este pero después de los 34 dólares con 29 centavos que pagamos recuerden que los regresan los 4 dólares por haber comprado los chocolates así que vamos a descontar los 4 dólares baja a 30 dólares con 29 centavos recuerden que esos descuentos son después de que nosotros ya hemos pagado los 34 con 29 ese descuento es ya que tú has pagado porque lo quedamos con los 4 dólares estos 4 dólares lo va a servir para una futura compra ok entonces digamos que los 34 29 les descontamos los 4 dólares quedan 30 con 29 también vamos a descontar los 2 dólares con 25 que lo estará regresando a la aplicación divota porque lo está regresando 75 centavos por cada paquetito de chocolate ok y ya haciendo ese descuento queda a 28 con 4 centavos aquí vamos a descontar este lo que los regresaron en puntos en mi caso me estuvieron regresando 13 dólares ok 5 por el perdí tal o el booster digital y el otro de papel ok fueron 8 y 5 entre los dos se los junta entonces no estarían devolviendo 13 dólares con este último descuento nuestra cuenta quedó por tan solo 15 dólares con 4 centavos ok tenemos 14 productos aquí tenemos 4 bolsas de chips tenemos 3 paquetes de soda y tenemos 7 productos tenemos 2 paquetes de galletas belvita ahí tenemos 9 más la limonada 10 3 paquetes de chocolate y el esquiro así que en total son 14 productos por tan solo 15 dólares con 4 centavos a mí se me hace que está súper bien este si tienen algún perro de papel y no pues no hay alguien que invertirlo y si necesitan algunos productos comestibles pues también se pueden hacer en la tienda de walgreens este también pasé a walmart cheque las horas y la verdad también las tienen descuento pero haciendo mis cuentas salen como a 10 dólares más de 10 dólares este entre los tres paquetes entonces pues sí entonces mejor vayan a walgreens si es que necesitan su edad recuerden como les dije al principio el vídeo también están otras otras están por 899 o mejor dicho tres paquetes por 899 ok mi próxima compra frustrada fue en los cepillos ok los cepillos me estoy por estos cepillos y yo pienso que eran estos pues verdad yo desde ayer mire que se estaban pidiendo las catalinas y este el código de barra a mire en varios comentarios que decían que esto también calificaban y eran los que sean vivir y lo que dicen soft ok a estuve agarrando 4 ok los encontré pero pues a desafortunadamente sólo me plantearon pues la catalina que se tiene que sentir que es la de short cupo y bueno si no saben pues la oferta todavía eso está esos productos están en una oferta de compra tres y los imprimirán una catalina un store que pone cinco dólares pero pues el día de ayer este varias personitas lo estuvieron compartiendo sus vídeos que cuando comprábamos cuatro productos y aplicábamos o enviado mejor dicho este cupón de 650 que le estará apareciendo aquí la pan en la pantalla pues éste los tocaba pagar 550 después del cupón pero éste estaba imprimiéndose dos catalinas una de store cupón y otra manufacturera pero bueno a mí solamente se me estuvo imprimiendo la de store cupón esta fue la única pues que se estuvo imprimiendo bueno pero al final de todo igual quedó por 50 centavos los cuatro cepillos pero si usted aprovechó y que si se le imprimieron las dos catalinas pues esa compra le quedó este gratis y con ganancia de cuatro dólares con 50 centavos a mí me quedaron pues con 50 centavos este digamos a los cuatro porque pues si solamente estuve recibiendo este la dichosa catalina está que se igual es la única que está en la promoción de comprar tres productos y los imprimen esta pero pues la otra pienso que si era este error del sistema incluso esta no se quería printear tardó como unos aunque diría diez segundos después de que se me imprimió mi recibo yo dije wow ya no se me no me dieron ninguna ni dos no me van a dar nada dije yo entonces sí bueno no sé yo sé que otras personas todavía el día de hoy mire que otras personas compartieron su recibo y todavía el día de hoy se lo estaban dando a pues no sé la verdad no sé este así todavía a esta hora se lo estén dando yo esta compra la estuve haciendo como a las a 11 de la mañana porque primero hice esta compra que primero esta compra y luego hice la otra compra ok la otra compra entonces así como a esa hora no había tenido chances de compartírsela no sé si ya arreglarían eso en wallings pero bueno esa es mi pequeña compra gracias por ver este vídeo como les digo este igual aproveché mis productos este en descuento entonces aquí está esta es mi pequeña compra de warrens y son nuevos por aquí los invito a que se suscriban regálame un like si te gustó este vídeo y lo vemos hasta la próxima no olviden subir su recibo ahí vota para que les regresen los dos dólares con 25 ok y por lo bueno que los quedamos con también con esta catalina manufacturera para una próxima compra así que estos fueron mis cupones del día de hoy que se me estoy imprimiendo el store cupón con los cepillos y la catalina manufacturera con los chocolates y pues aparte los tres dólares en puntos que me estuvieron regresando por esa compra o por este invertir 35 dólares y que me regresarán esos puntos nos vemos hasta la próxima y que tengan una feliz tarde o feliz noche suscríbanse si son nuevos por aquí son bienvenidos y bye bye adiós adiós